Hola a todos, yo soy Agustín de FanFixTV, tal vez me recuerden de videos como Las mejores series para ver en Netflix o Los 10 mejores jugadores de Brasil Hoy les traigo las 5 cosas más típicas de Argentina Ahora sí, empezamos Número 5 Dulce de leche Dulce de leche es una mezcla de leche y azúcar Hay muchas teorías de donde se inventó dulce de leche Hay teorías que dicen que se inventó en Argentina, otras en Chile y hasta en Brasil Los argentinos se van a poner dulce de leche a las tostadas, a las tortas, a las facturas, a la torta frita, etc Número 4 Torta frita La torta frita es un bocado típico de la gastronomía rioplatense Es similar en preparación y origen a otros platos tradicionales de América Latina, como la sopaipilla o el pígarón Aunque las tortas fritas usualmente se preparan de forma redondeada y achatada Su masa es básicamente la de pan común con un leudado más corto Se compone básicamente de harina de trigo, leudura natural activada con un poco de azúcar y agua tibia o leudadura seca y sal Aquí existen variantes de distintos agregados como huevos, leche, azúcar, manteca o grasa Luego de la fermentación se estira la masa, se la corta de la forma deseada y se fría en grasa vacuna o aceite vegetal neutro Una vez terminadas se las puede espolverar con azúcar común o impalpable si gustan dulces También se puede hacer con levadura química, aunque no tiene el mismo sabor que con la levadura natural o seca Número 3 Mate Se denomina mate la infusión hecha con hojas de yerba mate Estas plantas previamente secadas, cortadas y molidas forman la yerba mate La cual tiene sabor amargo debido a los tañinos de sus hojas Por esto hay quienes gustan usar un poco el mate con azúcar, miel, stevia o dulcorante Era consumido desde la época precolombina entre los pueblos originales guaraníes Y por influencia de esto también hacían otros grupos que realizaban comercio con los guaraníes Como los querandíes, los parpas artiguos, los cuoms, etc Fue optado rápidamente por los colonizadores españoles Y quedó como parte de la acerva cultural argentina, bolivia, paraguay y uruguay Y también quedó en zonas de Brasil y Chile Para preparar un mate se coloca la yerba en un recipiente llamado mate Hasta las tres cuartas partes del mismo Luego se tapa con la mano, se coloca boca abajo y se lo agita Esto hace que las partículas más finas queden en la parte superior y no obstruyan la bombilla Se lo coloca nuevamente boca arriba y se le agira un poco de agua tibia o fría cerca del borde El agua debe estar a una temperatura cercana a 80 grados antes del punto de ebullición Se deja reposar algunos segundos hasta que absorba el agua Y se termina de llenar con agua caliente Hasta aproximadamente 7 u 8 milímetros del borde Cuidando de que no se moje la yerba de la superficie Luego de 1 o 2 minutos se coloca la bombilla tapándole con el dedo pulgar Y presionando firmemente hasta el fondo Siempre tiene que quedar más yerba sobre el lado opuesto de la bombilla Se debe tener cuidado de no moverla demasiado porque podría taparse A lo sumo se le inclina encendido contrario donde queda la yerba seca Es decir, para el lado del que va a tomar mate Número 2 Milanesa La milanesa es un filete fino, normalmente de carne vacuna Pasado por uvo batido y luego de pan rallado Que se cocina frito o al horno Se llama milanesa cualquier rebanada de un ingrediente rebozado y frito Hay así, milanesas de pollo, de pescado, de soja Que le dice a la milanesa más triste de todas, de berenjena o de muzarela Entre otros ingredientes Número 1 Asado El asado es una técnica de cocción mediante la que los alimentos Generalmente carne Son expuestos al calor del fuego o brasas para que se cocinan lentamente El calor se transmite gradualmente al alimento Que por lo general está suspendido sobre el fuego o cerca de las brasas El fuego se logra a partir de carbón vegetal o de madera Aunque hay también parrillas de gas Las maderas más usadas son maderas duras Como la de roble, mezquite, quebracho o coronilla Que arden a temperaturas altas y por un tiempo prolongado Si bien la carne más empleada es la carne vacuna También se hace carne de cerdo, de cordero, cabrito, pescado, pollo, langostinos Y diversos embutidos Y bueno, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si quieren que traiga más cosas típicas de otros países No olviden suscribirse, darle like Y compartirlo con todos sus amigos que nos ayudaría un montón Ahora sí, nos vemos en el próximo video Chau chau